Telemax presenta A la parrillada o a la carne asada En mi pueblo, en San Pedro de la Cueva La baracoa se hace a la malla Y no es como aquí, como en el centro del estado Donde la baracoa es desmenuzada Allá es como un potaje Como un estofado Y la baracoa va en cubos Es lo que vamos a preparar el día de hoy con carne de Rancho 17 Para que usted vaya anotando recetas Para estas fiestas navideñas, bienvenidos, comenzamos Buenos días Prepárese para la receta de hoy Porque será una riquísima baracoa navideña Cortesía de Taz de Boutique de Carnes Un platillo que no se puede perder Así que quédese con nosotros Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte, esos gallos, no es porque no calenté la voz Estoy calentando la voz desde las 5 de la mañana Pero no me ha hecho efecto, yo creo, Gabriel Cosio Un saludo a Gabriel Cosio Gracias por dejarme entrar hasta su cocina Por mi parte, le invito a que pase a la cocina de fusión Y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Estamos transmitiendo ya a través de Telemax Sonora Ahí va a encontrar la transmisión completamente en vivo Para que nos haga llegar sus mensajes Sus sugerencias, etcétera Antes de presentar los ingredientes Lo invito a que interactúe con nosotros ArrobaJuanÁngel, BDVázquez, EdensinasJuanÁngel Ve en Twitter FusiónJuanÁngel en Facebook www.facebook.com-fusiónJuanÁngel Y en YouTube, el canal se llama Fusión Telemax Miren, mañana vamos a tener al ganador Ya ven que hicimos la dinámica del chefcito O chefcita San Carlos Plaza Ya tenemos al afortunado o afortunada No voy a decir si es él o ella Y mañana va a venir a recibir su premio Así para que se mantenga al pendiente Y quienes participaron puedan ver que todo esto es una realidad Vamos a preparar hoy una barbacúa deliciosa Allá en San Pedro de la Cueva, en mi casa Había una malla, un hoyo de tierra Que se llenaba de leña Se encendía cuando estaba el carbón A todo lo que era, se le ponía piedras Unas piedras que obviamente no se revientan Con el calor que no truenan Y encima se ponía un medio tambo Los tambos esos que se usan para el diésel, etcétera Aceites, lavado, ya curtido Y ahí se ponía media vaca De hecho era medio canal Y el otro medio canal se utilizaba para la posboda Hoy siguiendo más o menos esa tradición Vamos a preparar una barbacúa Que va a llevar un toque que le he ido poniendo yo Desde hace algunos años Cuando Magali me sugirió que le pusiera manzana a la barbacúa Y no sabe dulce Queda como cremosita quisiera decirlo Vamos a utilizar pecho El pecho es el elemento básico en la preparación de una barbacúa Ese es el pecho Luego necesitamos espaldilla Ambas carnes son carnes típicas para cocer O para deshebrar Para hacer con chile Y voy a poner costilla Generalmente todo el cuadril de la vaca Con todo y el hueso Todo el cuadril iba completo en ese tambo Entonces por eso le vamos a poner hueso Que el hueso también aporta sabor a las preparaciones Vamos a necesitar de este lado Chiles jalapeños Los chiles jalapeños En escabeche Van dentro de la preparación Como si fuera el jugo o el caldo Ahorita le voy a decir como Aceitunas con hueso por favor Porque si las pones sin hueso se van a deshacer De este lado tengo dos manzanas rojas Cebolla Zanahoria Y por aquí están las especias Laurel Orégano Ajo Y pimienta entera Por acá tengo unas papitas No existían las papas cambray Cuando hacían barracó en la casa Pero Como aquí ya las podemos obtener Es más fácil poner una papa cambray Y servirla así Junto al trozo de carne En lugar de cortarla en cuartos Que de hecho se cortaba en cuartos La papa grande se cortaba en cuartos Y listo Yo me traje Frijoles Y unos birotes de la pantastería Para Acompañar esta barbacoa De hecho ayer Que hablé con mi hermano Me dijo que en navidad No quiere que haga ni pavo Ni nada por el estilo Quiere que prepare Barbacoa Con sopa fría y frijoles Entonces Esa es la barbacoa que voy a preparar en navidad Vamos con Victoria Salazar Ya está lista la sección de nutrición Regreso con ustedes en unos segundos Hola, buen día Soy Victoria Salazar Y hoy hablaremos sobre la importancia de las grasas Las grasas aportan vitamina D Necesaria para mantener los huesos y dientes sanos La falta de grasas aumenta el riesgo de padecer osteoporosis La vitamina D Ayuda a relajar los nervios A la asimilación del calcio A tener un sueño profundo y reparador Incluso los calambres Sudores nocturnos La sensibilidad al dolor Y el síndrome del colon irritable Se reducen cuando se comienza a consumir Grasa sana Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará toda la vida Recuerdo que cuando hacían esta barbacoa Digo, la siguen haciendo Cuando la hacían en mi casa Porque cuando mi papá se enfermó Mi mamá mandó a cerrar el hoyo Aprovechó Aprovechó la ocasión Porque el tendedero Ya he contado esa historia No sé si en la radio o aquí El tendedero de la ropa Estaba sobre el hoyo exactamente Entonces durante tres días No se podía tender ropa Porque se ahumaba Después de la olla Se pone una lámina O varias láminas Y se les pone tierra encima Pero sale humito Entre las láminas Entre la tierra Y se ahumaba la ropa Entonces Por eso lo mandó a tapar Vamos a un corte comercial Regresamos rapidísimo Y siga disfrutando De nuestras recetas navideñas Para que las disfruten Familia o con los amigos Una riquísima barbacoa Con carne de excelente calidad De Rancho el 17 Y todo buen platillo Lleva buena música Lo dejamos con nuestra propuesta musical Ya me han dicho Que soy buena para nada Y que el aire que respiro Está de más Me han clavado en la pared Contra la espada He perdido hasta las ganas De llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie Y bien alerta Eso del cero A la izquierda No me ve Tiene buenísima voz Esta mujer Díganla en En YouTube Spotify Voy a aprovechar Miren Voy a aprovechar Este biote Que se ve bastante bien Para meterlo al horno Y luego rebanarlo ¿Sí? Mire Que sabroso Al horno Para que se vaya calentando Y ahora Vamos a poner En la licuadora Los chiles jalapeños Con todo Es una lata Una lata chica No de las más chiquititas Es la mediana Voy a licuar Y ahí voy a añadir Dos cucharadas De sal gruesa En un kitchen fair De hecho esta olla Ustedes la deben tener Siempre Para estas ocasiones especiales Que ya se acercan Cumpleaños Bodas y demás Porque en esta olla Caben Los tamales Los caldos Las barbacoas Que usted necesita Hasta un pollo De hecho caben Como dos pollos Y se pueden hacer En esta olla Se puede hacer un pastel Se puede hacer un pavo pequeño Y hoy vamos a hacer Aquí la barajua Esta olla la puede encontrar Con Claudia Aguilar El teléfono va a aparecer En pantalla Y es que Kitchen Fair Es la marca líder En el mercado Que le permite hacer Maravillas sobre la cocina Así que Marca el teléfono Recuerde que En navidad El catálogo navideño Tiene Meses sin intereses Con tarjetas de crédito Puede pagar A tres Seis Nueve Doce meses Sin intereses Así que Aprovecha Marca la clave De la 66 23 17 31 10 Ahora Vamos a empezar La preparación de la barbacoa Este No tiene Mucha gracia Es poner los ingredientes En la olla Solamente es saber Combinar los tipos de carne Los tipos de vegetales Me dicen que esta preparación Que no se inventó En San Pedro de la Cueva Sé que se hace En otras partes del sur Del estado En Hermosillo La barbacoa A mi cuando me dijeron Tacos de barbacoa Yo pensaba que me iban a dar En una tortilla Un pedazo de papa Un pedazo de De carne Y con aceituna Pero no De hecho la primera barbacoa Que probé Estaba en Iste Tiendas En el Mariachi A un lado de Iste Tiendas Que ahora Es otro supermercado Ahí Enfrente del Sesites Que eran mis rumbos Cuando llegué A Hermosillo Vamos a poner Cubos de manzana La manzana No le va a dar un toque dulce Yo sé que muchos Están imaginando Manzana ya La vas a echar a perder No La manzana le va a dar Un sabor Muy suavecito Si Le podemos poner membrillo También de hecho Le podemos poner membrillo Es Hace el efecto Que en una salsa Ya ven que la salsa De chistepín con manzana Con membrillo Suaviza la textura Así sucede También con la Barbacoa Y le da un toquecito Dulce Muy 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 lejano No vas a ver a No vas a ver a Gerber Ni a salsa barbecue Pues no Luego Cebolla Una cebolla suficiente Es muy importante Ponerle bastante ajo Y el ajo Va en la cabeza Con su Muy bien Todo esto Va Junto a la carne Vamos a empezar Con la Carne Aquí hay Espaldilla Si se fija La textura De la espaldilla Es Es gruesa Las hebras Como decimos Es gruesa Y la del Pecho Es muy parecida Sin embargo Son carnes diferentes La espaldilla Tiene más grasa Que El pecho Vamos a cortarlo En trozos Así deben de ser Los trozos De una barbacoa De maya No le vamos a quitar Ningún tipo de grasa Ni de pellejo Digo no tiene esta carne Pero En caso de que tuviera grasa Se va a deshacer Con la cocción Porque la cocción Se va a hacer Por unas Seis horas A fuego Muy 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 lento Estamos cocinando Un kilo y medio de carne Bueno Un kilo ochocientos Es Medio De espaldilla Medio De pecho Y ochocientos De Costilla Voy a poner todo La carne En una cacerola Vamos a un corte Y obviamente No olvide Que la fruta Y la verdura Comestible Es la mejor Si no te gusta A mi Me da igual De lo peor Y ya casi está terminado Nuestro delicioso platillo De hoy Barbacoa navideña Lista para degustar Recuerde que la receta La puede encontrar en Facebook En Fusión Juan Ángel Y como les gusta A nuestros televidentes Juan Ángel Barbacoa en taquitos Un caldito A ver Ahorita voy a entrar Me agarraron Este Con mi truco De magia Transportando La magia Bueno Ahí la van a ver A ver Miren En este Kitchen Fair Está la carne Voy a agregar Los vegetales Y la fruta Voy a poner Papas Cambray Vamos a integrar Todo No le voy a poner Sal Voy a poner Una cabeza De ajo En medio Voy a poner Unas cinco semillas Cinco pimientas Orégano Unas hojas De laurel Y luego Voy a verter El chile Es chile jalapeño Con sal Voy a poner Un poquito de agua A la licuadora Para sacarle Lo que quedó ¿Qué te ríes? Y luego Y luego Para jabón ¡Ah! Y luego Vamos a taparla Recuerde que Cuando hierve Todos los bichos Se matan No se preocupe Voy a ponerla A fuego Alto Y luego La voy a Bajar En cuanto empiece a hervir Ahí voy a dejar La barbacoa Por más o menos Bueno Son Es un kilo y medio De carne Más los vegetales Son como Tres kilos De producto Lo voy a poner Cuatro horas ¿Sí? Después de cuatro horas La barbacoa Va a quedar Mire Digo ya vi ahorita Que estaba Este Aquí moviéndole Lo voy a voltear Le estaba moviendo Al Ahí va Gracias a la magia De la televisión La barbacoa Ahí está caliente Pásale Para que vean Que tuvo Muchas gracias A ver Fíjense que Mi papá Muchas gracias Voy a contar la historia Mi papá Es una persona Que se le dan las flores Siembra flores Y cualquier tipo De flor que siembre Me acuerdo Que había rosales En la casa Yo siempre he querido Tener flores En mi casa He querido sembrarlas Y no se me ha dado Ni la albahaca En la casa Entonces Siempre que Que veo flores Digo Quisiera tenerlas Y me gustan mucho Mire Muchas gracias Muchas gracias Por Por el detalle Y voy a servir Ahora si la La barbacoa Tulipanes Esos tulipanes Voy a tener que meter Al congelador Para que Y voy a servir Y esas Mis rositas Le voy a tener que poner El refrigerador Para que aguanten No, muchas gracias Por el detalle Si es mi cumpleaños Y agradezco mucho A todas las muestras De cariño Desde anoche En la fanpage Empezaron ya A enviarme Felicitaciones Gracias A Lupi Llanes A Ceci Carrillo Que esté llena De cosas lindas Dice Ceci Carrillo Muchas gracias También A Gerardo Durazo Que se reporta Desde Villa Hidalgo A Ceci Coronado No te vices Si hoy por la mañana José Valmontoya Felicidades Chef Que celebre Es muy alegre El don de la vida Así trataré De hacerlo A Diana A Daddy Gracias También a Gabriel Cosio Son 19 años Más Más 13 Gracias A Víctor Manuel Campa Álvarez Saludos a la familia Campa Álvarez Disfrutando de fusión En el fraccionamiento De las plazas En Guaymas Víctor Manuel Campa Dice que Excelente transmisión Por Facebook Live Ceci Carrillo Muchas gracias Anemilia Dice que Interesante La receta de barbacoa Que tendrá que hacerla Si tendrás que hacerla Anemilia Y mira la manera Anemilia De disfrutar Esta barbacoa Que me da tiempo Y por ser mi cumpleaños Me voy a hacer Un tortón Mire Así Tenemos que ir No me van a dejar Darle la mordida A la barbacoa Ahí está Así Hasta mañana No me van a dejar No me van a dejar